¡Suscríbete al canal! En este mundo lleno de dolor, en este mundo lleno de tantas tristezas Yo me pregunto, ¿por qué será que este mundo es un campo de batalla? Corazón está herido por causa del dolor, pero pronto tendrá fin cuando Jesús vuelva otra vez En las nubes Él vendrá, le veremos cara a cara En las nubes viene ya, cantaré himno de victoria A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría con nuestro amado Rey ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces tú has sufrido de las pruebas? El enemigo en tu camino ha intentado a no seguir Oh, recuerda que Jesús, Él va a tu lado en los momentos más difíciles del dolor Porque Cristo nos mostró un camino a seguir El camino que nos lleva a la victoria final En las nubes Él vendrá, le veremos cara a cara En las nubes viene ya, cantaré himno de victoria A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de victoria A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría con nuestro amado Rey Le veremos cara a cara Le veremos cara a cara, en las nubes viene ya, cantaré himno de victoria A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría con nuestro amado Rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!